¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pierdes dos vidas y muere un Pokémon! ¡Suscríbete al canal! 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 Mato Vale Y Vale Mala entrenadora Uff ¿Lo mato o no? No lo mato No pasa nada Cambiemos A Saimon Sin problema Saimon De hecho no supe que me la jugó tanto Con este tío No pasa nada Tenemos otro Pokémon al lado Al lado Donde está el otro tío Así que Ahí está Hombre Eso probablemente no hubiera matado Pero bueno Mejor prevenir que lamentar Sobre todo si estamos en un bloque Y cuanto más tiempo estemos sin perder vidas Mejor Sobre todo hoy Como perdamos hoy Algún Pokémon La tenemos clarísima tío Que perdamos dos vidas No una Dos Ola y los dineros Ah es que me da de recompensa A veces un instructor Y como Y como quien no quiere Como quien no quiere Y como no quiere la cosa Me he rayado Pero me parece que es una recompensa Que no todos los días Me encuentro con alguien tan fuerte ¿Serio? Mira Ojalá el otro me dio otra cosa Una Superpución Algo así tío Reveal Eso es un sitio Para venderlo Hombre que también está bien Pero Joder tío Algo útil Recordad Que esta ruta Todavía está pendiente Me tengo que hacer una lista Ya para el El siguiente episodio Tener la lista hecha en el móvil No sé si la habré pasado a Excel Pero bueno A lo mejor tener la lista En el móvil De todas las rutas Por las que hemos pasado Me voy a verla así De tranquilamente En mi casa Me apunto a las cositas Y llevo mi orden Como en Casi toda la serie Vale Más o menos el equipo está guay No sé Mega seguridad Pero sobre todo porque Por Tocayo No sé Hombre antes era sobre todo Tocayo Hero Pero ahora también Es Simon Y Hombre Este Fenty También me mola Y Naval Pues está en proceso Shidencita Pues ahí está Observando la vida Ay Qué tonta ¿Por qué No he hecho esto Todavía? ¿Por qué no he hecho esto Todavía en mi vida? Hola Futuro Y ahora Dos Naval Naval está empujando Deciendo alrededor Una piedra En fin Ahí voy a coger Magic Arrastrando Y te parece Si enteramos un poco Antes de que Haciendas al Montemón Combatamos ¿Estás preparada? Sí Vale No es tan complicado Como parece Está más o menos Inmón nivel Que yo Bueno El otro No sé si estaba El 11 El 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 Nivel 13 Oye Tampoco está tan Equilibrado Menos más que Que ir a la cueva No sé En la cueva Madre mía En el Por favor Todavía no hemos visto Nada A nadie De Alola Venga Venga Vale Otro día de pago No me mata Y en teoría Otro doble patada Le mata No más Crítico Por favor Por favor Mira Si me muere alguien Y me muero yo Este episodio No Vale Muerto Ole Lo que no me gusta Es que Todos los Pokémon Ganen experiencia O sea Para que ganen Nada más que una experiencia Tiene que estar solo uno En el equipo Y no me gusta No sé No me gusta esa parte Es que como estoy tan divertido Me he entendido tanto Que te quiero Hacer un pequeño Obsequio Que de pago Vaya No me lo esperaba Sinceramente No me lo esperaba Hostia Pero se veía venir Se veía venir De verdad Pues nada Ya hemos cometido Contra estas dos tíos Creo que nos falta Nada más que hacer No No sé Las ruletas Las hemos hecho Un Pokémon de ruta No había todavía Evolución tampoco ha habido Pero En breve se viene ¿No? La de Evolución de Simon Y me 16 Pero tal vez Hoy no se venga Así que hoy el episodio Va a ser De una duración Normal De mi canal Media horita O 32 minutillos Por ahí Buah Es que me paso demasiado En el episodio 4 Me he pasado 15 minutos O 10 You dude Ya en otra cova Atraparamos uno Huimos De momento No quiero más experiencia Vale Hay que ir para acá Hacia esta escalera Incluso las siguientes También Pero quiero investigarlas Todas Vale Aquí habrá Algunos objetos Ocultos No sé Pero aquí Tiene que haber Algunos Vale Para acá Oh Uno del Team Rocket Ah La Poké Bolesta Caramelo raro Justo En el episodio anterior Pregunté Si había Un caramelo raro O no Venga Combate Las tres y pico de la mañana Y voy a acabar el episodio Y luego me toca Para editar ¿Sabes? Estoy cansado O sea Tengo como los ojos cansados Pero Puedo Tengo el episodio 4 Casi acabado Nada más que falta el layout Editarlo Que lo van a perezar Mirad Y Yo creo que Edito Acabo editando el 3 El 4 Y creo que No sé si Si me veo con fuerza Edito el 5 también O sea Este Si no Por la mañana Lo edito Si no me quedo Dormía Es que eso Me había ido eso Que ahí me dormía O sea Creo que prefiero Estar no a estar del todo Que ahí me a gusto O más O sea Que esté ya en un límite Que diga No sé ni lo que estoy editando Como me pasó en el episodio 2 Que La leí un poco Editando el layout Del Pokémon GO Pero bueno No se notaba O sea Fue una tontería Solamente que suene Disquillosa Y yo Lo que lo ha hecho Perfecto Pero con las prisas Es lo que hay Y si encima ahora tengo sueño Pero tampoco tengo tanto No sé Más bien Los ojos pesan Bueno y hambre Ahora me voy a tomar En infusión o algo Y me voy a picar En infusión no No sé Hago mucho ruido Hago poquita Me tomo ahí Frutos de eco Venga Eso si mañana me hace Amparo por cerralas Que no Que bien me va a entrar Venga Este tío No he combatido Contra este Todavía no No pe Vale Madre mía Puedes tardarme En acercarte Bueno espero que te guste No la serie Aunque Esté hablando Más flojillo Porque que Que son las 3 de la mañana Casi Y Seguramente Tendré una cara De cansancio Pero bueno Es lo que hay Os quiero otra en la maratón Me hubiera gustado Traer los 3 episodios diarios Pero no podía ser No podía ser Y Nada Yo creo que con 2 Está bien Además que Estoy pasando bastante Y yo creo que Estoy investigándolo todo La verdad No creo que me esté saltando Nada De hecho Creo que he hablado Con todo el mundo En la ciudad Y en todo No sé En la cova Tampoco hay mucha gente Con quien hablo ¿Y objeto oculto? Pues todavía no han olido Ninguno Los Pokémon No sé Tocayo En las 14 Ataca arena Que le quito No me voy a quitar Nada Creo Grunido o látigo Hombre Grunido o atacar arena Pues está bien Grunido o atacar arena Porción Si me veo Una muy mala Si no Pues se lo puedo Volver a enseñar Con una escama corazón Un futuro Que no lo darán Supongo Vale Esto que será Superbol Bien Me congratula Esto Aquí habrá algo No Obvio Para Esta es la entrada Hay que ir por la otra escalera Ya está todo Investigado Que yo sepa Por aquí No 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 Eh Por el pastelar Lol Ahí Para venderlo Todo Para abajo Espérate Por ahí he ido ¿No? Por la izquierda Que yo sepa No me acuerdo ya Vamos a entender Que hay Ah Pues no No hay por aquí Pepita Perfecto Para venderla Buah Que pesado Que pesado Uy No sé a qué nivel Esta Misty Tío Y no sé Creo que era el 21 Eh Espero Quiero irseo Vale Vale Uf Como yo Yo de aquí Madre mía Lo conseguí Vale Es por otra escalera Ya está todo Investigadísimo Yo creo No me falta Nada más Que yo sepa Vale Si era Era por aquí Creo que ya Lo que estamos haciendo Creo que ya es correr Porque mira Luego esta vez tú Esto anda Luego esto es correr O sea que no hay nada más rápido O sea que me equivoqué En el programa de radio Es que es tan lento Que no sé ya que fuera a correr No sé Uno también es esto ¿Qué haces de correr? Oh Oh Dios En serio Tío Quiero un Onix Solo por probarlo Aunque no me la puedo aclarar Guau Me gusta Super Buena Esperación Ayude No Apuntar Apuntar No tío Escribir el trícola abierto Uno Dos Tres Se atrapó Bien Tío me quiero montar encima Me quiero montar encima de la Onix Tío Por favor Aún y sañó el equipo Ay Dios Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Sí Qué guapo Qué guapo Tío Qué guapo Qué guapo Uy Qué susto Dios Eso es el bonde ¿Qué pa? El Onix Obviamente Esto puede van a decir ¿Vale? Dios Cosa más Esto es rara Y que yo tenga un arc Un arcana Y un dragón Dios Ay Me da Lipo Y los hostes Sus Qué pesado Huyo de ti De tu cara Huir Sí Que ama Estoy curada Vale Mover Por ¿Se ha ido? En este episodio No me puedo Tranquilizar Tío Tocayo Tío ¿Aquí habrá un objeto? No Aquí está el tío De los fósiles Eh La mano es quita Los fósiles Los he encontrado yo Así que me pertenece A la ahí A saco Cerebrito Mis cartas Esa tía Supongo que después De esto Ya vendrán Jesse y Jesse Y dirán No Fósiles mío Y habrá un combate Y me cagaré Mitudito Voltor A ver Qué tal Le siento Una doble patada Un 15 PS Vale Me quita 4 PS Dios No Me paralice Le siento bien Una doble patada Not bad Voy a probar Hacer esto Yo sola Plan forever alone Vale Entrado de apoyo Cuden Te ayuda Ja Qué guapo Dios Esto No puedo ir Vale Esto lo voy a hacer Contra Jesse y James Vale O sea Que no me ayude Simon Qué guapo Hostia Esto me va a ayudar A perder vida No tío Tocayo A ver Es que me la va a liar Este men Pokémon Hero Que no le afecta Qué guapo Estoy jugando conmigo misma En verdad Una persona sola Lo puedo atar Perfectamente No es muy complicado Para mí antes lo voy a parar así No sé ¿Por qué me veo tan mal? No sé Me veo Todo el rato como Con un destello Ahí Pero no sé De qué No sé No sé Puesto para mi Turan No sé No sé Si lo uní Me voy a poner Vale Luchar Hero Está un poco reventado También Doble patada Es tipo Acega Así que Está muestísimo Aquí más Hero Va por físico Uy Peso Seré más rápido Vale La patada por frente Qué fácil es así Tío La realidad es de Ginásio Se puede hacer esto también No tengo ni idea Ahí está Hero El nivel 14 Y la va a él También Seriencita también En fin Tendría que No sé Que nada Leído Me da igual Bueno Bueno Uno para cada uno Tampoco hay que ser Aparecioso Qué guapo Vale ¿Cuál elijo? Esa es la cuestión Hostia Qué susto Cuidado Onix ha estado a punto De perder el equilibrio Parece que Le ha caído En la gota De la cabeza Y se me ha saltado Onix Me está dando Un poco por culo Dejadme loquito Y se me ha cambiado Y se me ha cambiado Sí Vale Va por físico Confirmado Vale Le quito Tornado Y ya está Tocáis a punto Nivel 15 También Vamos a ver Bien todo A menos A mi parecer Vale Yodud Obviamente no vale Vale Eh Usted Enviar a Pokémon Hola Socorro Vale ¿Quieres fósil Elix? Pues no No lo sé El domo No me acuerdo Que él era ¿Cuál? Me voy a pillar El Elix mismo Es que me da igual Bien Pues este Para mí ¿Y ese Y ahí no viene? Ahora me pillan ¿No? ¡Alto ahí! Ese fósil Nos pertenece Niñata Pero tú ¿Cómo has llegado Hasta aquí Tan deprisa? Estamos el Team Rocket Yo soy Jesse Y yo soy James La música Y nos Y nos vamos a hacer Con ese fósil Por las guanas O por las malas Podré usar La trampa Del otro Yo creo que sería justo Poder usar esto Vamos Estamos un poco tocadillos Vale, vale Si se puede hacer esto Este hombre Realizado Me da miedo Que ese Coffin Tenga Autodestrucción Estamos jodidos En verdad Hay que hacer Foku ¿A quién? A Coffin Tal vez Aunque Campos de menos Así que también Hay que tener cuidado Hacemos Foku Es lo mejor Vale Ácido Le da las dos No envenena a ninguno Vale Que le quitan ahí menos Pero creo que De otro dúo De otro combo Si los mata Voy a probar Con ataque rápido Yo creo que Más mejor Sinceramente Vale Ataque Ah, vale Que el combate doble Yo, vale Vale Que no hay luz También De ese Porque no funciona El otro mando Ataque ala Aquí No Buf Ácido No, acítico No envenen No hagan nada No envenen Vale, placaje Vale No aguanta No hay Too much Problem Creo que Otro ataque ala Lo mato Así que le voy a dar El ataque Rápido A Hecans Y el ataque ala A Koffing Wow Tío Paralizado Todo el rato Mátalo Vale No sé si tiene más Pokémon No deberían, ¿no? Sigo en el anime Vale, nivel 15 Ahí está Ácido Bien Baja la defensa especial Cuidado Nivel Vale, solo le queda a este Pokémon Taque rápido A Hecans Y Hasta que ahora No A Hecans No creo que me lo falle Vale Ya está Lo tomas por Fly El Hecans Era más fácil Tío No tendría que encontrar para el próximo Vale O ni el 7 Da igual Y si yo no tiene récord Han perdido No hay crédito Bueno, me cuesta No se ha redotado Vale, ahí Los dineros Pa' mí El Tintro que se pega A la gracia de la luz No, no, amigo Vale ¿Salimos? A la luz Amigo Dicen que hacer esto A ver, bolsa Pokémon Dicen que hacer esto Con los dos Da mucha más experiencia No sé Sinceramente Uno Dos Tres Olé Y yo digo A tapar dos Olé Vale 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 Pa' arriba Oh Que felicidad Tu espada es corte Y tal ¿Y yo? Ya me ha estado un poco más Amigo ¿Qué te pasa? Ah Para coger el objeto No Solo puedo cogerlo yo Vale Aquí hay otro Antiparizado Bien Me hubiera venido bien Antiparizado Lo mejor último es las vallas O sea No hay vallas Que quiten la parálisis ¿No? No tiene pinta Otro objeto Rural para la gente Zuculento Aquí están los tíos Que enseñan Los ataques Estos ¿No? El megapuño Y todo eso Ah vale ¿Qué pasa? ¿Un evento o qué? A ver Que quiero subir Si se puede Por el otro lado Parece que Sí Que hierbas Para atrapar Pokémon Bueno Pues ya llegaremos A Ciudad Celeste Pero Yo con las ganas De pillar ese Pokémon Los tíos Que enseñaron Movimientos A estos Pues apareció Por aquí Esto es lo mismo Que antes Pues no hay que ir Para acá Cuidado con los Pokémon Que no quiero atrapar Ninguno Vale Solamente hay Aspiru Y Akan Supongo No te digo Vamos Generado Oculto Pero si hay un objeto Ahí A ver Tres Superball Bien Uh ¿En qué momento Se imagina la cámara? ¿Cuánto tiempo Llevo así? Está a punto De apagarse La cámara ¿Eh? Bueno Bueno A las puertas De Ciudad Celeste La dejamos Amigo No te vayas Ahí está Qué bonito Así que Uh Otra vez ¿Qué pasa? Porque yo puedo hacer Estar con el arrastre Ya va Estío Ahora tenemos que descansar Ahora En fin Espero que les guste mucho Este episodio Puedo dejar un like Compártelo Para que llegue A mucha más gente Suscribiros Activa la campanita No habrá parado Ningún vídeo Del canal Y nada más Nos vemos luego Como en el nuevo episodio Estando ya al día Con todos los comentarios Así que eso Nos vemos En el siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!